Hola chicos, ¿cómo están? No, no, la historia que vamos a contar, o sea, si hoy tenés problemas porque estás preocupado por el dólar, gente que por ahí va a viajar y no sé, está preocupada si tiene buen clima en el lugar donde va a estar alojado, a donde van a viajar, todos esos problemas que pueden parecer grandes, chicos, son cualquier cosa al lado de la historia de él que ahora vamos a contar. Me hace falta una pelota de volei. A ver, supongamos, vamos a ver, supongamos este es el polo norte, este es el polo sur, esta parte es argentina, bueno, él está hoy acá, de acá va a viajar a Sao Paulo, acá, en Sao Paulo va a dar el charco de Estambul, de este lado, en Estambul se va a bajar, va a bajar en el aeropuerto de Estambul, más arriba decís vos, se va a hacer Rumania, hasta ahí está Rumania. Y de Rumania se va a tomar un colectivo. ¿A dónde? A la guerra, a Ucrania, que está al lado, es así, básicamente. Todo eso lo va a hacer este fin de semana. ¿Vos estás al tanto, más o menos cómo está el dólar en Ucrania, en Kiev? No, no sé ni cuál es la moneda, directamente, pero bueno, sí, es una situación compleja, lo decías vos, no sé de qué estás tan contento, pero para nosotros profesionalmente es una posibilidad significativa dirigir a un integrante de lo que fue la ex Unión Soviética, que en la década del 70 y del 80 fueron quienes dominaron, junto con los norteamericanos, el deporte mundial, y que yo tenga la posibilidad como cordobés de ir a trabajar ahí, es casi como que un entrenador de Mozambique dirige la selección de fútbol brasilera o argentina. Y ahí está la explicación. ¿Por qué? ¿A dónde se va él el fin de semana a dirigir, a ser el preparador físico de la selección ucraniana de volei femenino? Sí, señor. ¿Tenés ideas? ¿No viste para ir cerca alguna vez, no? Lo más cerca que estuve, bueno, fue Polonia, jugando con la selección argentina, ya fue de 2008 a 2012 estuve con las Panteras, hace muchos años que me dedico al vóleybol, y por esto llegaron ofertas de afuera y ahora llegó la posibilidad. El año pasado, la temporada pasada, hasta hace un mes, trabajé ocho meses con un equipo ucraniano, de un equipo que es gran parte de la selección, es como si fuese la selección sub-23, las menores de 23, que es un proyecto para desarrollar las chicas. Y ahora que llega el proyecto de selección, las jugadoras mayores que juegan en los mejores torneos, como Italia, Turquía, Francia y otros ligas, vuelven. Concentramos en Ucrania, pero todas las competencias eran afuera, obviamente, por la guerra. Para que quede claro, investigando, sin conocer, ¿dónde vamos? La ciudad se llama Tchernovsky. Usa la pelota, dame, 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 mira. Mirá, no Tchernovil, no sé, no es Tchernovsky, déjame decirlo. El problema grande está en el noroeste del país, es un país muy grande, pero el problema llega hacia todo el centro. Kiev está al centro y ha tenido ataques. Nosotros vamos a Tchernovsky, que es bien al sureste, y está a 30 kilómetros de Rumania y Moldavia. No ha recibido ataques, no ha recibido ataques, obviamente que están en guerra, porque el país está en guerra. Pregunté, ¿cómo es la vida en Tchernovsky? Centros comerciales abiertos, los gimnasios a tope. Todo funciona normalmente, sí te podés llegar a cruzar un tanque de guerra, alguna situación así, hasta puede sonar la alarma por alguna, bueno, ¿cómo se le dice? Por algún simulacro, exactamente. Entonces, bueno. ¿Cómo están en, cómo se llama la ciudad? Tchernovsky. Tchernovsky, ¿cómo están en Tchernovsky con el tema obstetricia, laneo, hay algo cerca para controlar el embarazo? Porque acá viene el otro dato del señor. Le acaba de decir a la mujer que está embarazada, ¿es tu primer hijo? Mi primer hijo. ¿En qué mes está? Cinco meses de embarazo, se viene Pedro Lardone, Mateis. Y bueno, si no fuera por mi señora esto, yo no lo podría hacer. ¿Por qué le dijiste, gorda, nos vamos a Ucrania? A un laburito, me salió. Me salió un trabajito piol en Ucrania, no, sabemos que ya habíamos tomado el equipo ucraniano en Checa porque era la posibilidad de llegar a la selección. Es algo que cuesta muchísimo, es un objetivo que nos habíamos planteado desde hace mucho tiempo. Y bueno, tiene este condimento, este condimento cultural, social y de la guerra. Lo charlamos, lo hablamos y la decisión fue, seguramente para muchos de los televidentes lo que digo va a ser poco humano, pero para nosotros que nos dedicamos al deporte de alto rendimiento es común. Ella se va a volver dentro de dos meses y el bebé va a nacer en San Juan, que es de donde ella es nativa. Y yo voy a volver cuando el bebé tenga unos 15 días. Como te digo, en el último mundial de fútbol, Dibu Martínez fue papá y conoció a su hijo a los días. Un gran amigo como es Nicolás Casarangui, ex entrenador de Atenas aquí en la casa. Tres hijas mujeres y estuvo en el nacimiento de uno. No estoy haciendo un halago, sino digo, es parte de nuestro juego. El alto rendimiento es muy... A veces tenés que dejar muchas cosas de lado. Y bueno, lo charlamos. La última palabra la tengo yo. Sí, mi amor. Así que... Y escuchá, entonces... Claro, ¿eh? Y jugamos, sí, mi amor. Y eso se vuelve. Nace Pedro acá. Sí. Y vos, en ese tiempo, además de ser... Transformarte en padre, hijo mío, vos tenés que sacar, clasificar a Ucrania en el mundial de volei. En los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Tenemos fecha para el 10 de septiembre. Y el 15 va a estar comenzando la clasificación a los Juegos Olímpicos. Que va casi hasta el 25. Solo una vez, en el año 1996, Ucrania clasificó a los Juegos Olímpicos. Antes no, porque era parte de la Unión Soviética, que sí participaban. Y bueno, ojalá que Pedro venga con una clasificación a los Juegos Olímpicos. Que era mi sueño máximo. Quizás hoy, con el nacimiento de Pedro, mi sueño máximo queda a un lado y es Pedro. Pero está ahí. Él profesionalmente, sin duda, es lo más importante que puedas. La gloria y el olimpismo. Claro. Tredí. Bueno, está hablando con nosotros. ¿Cuándo salís? Me acaba de llegar un mensaje de Iberia. Aunque no lo crean, me acaba de llegar un mensaje de Iberia. Porque no tenía pasaje hasta esta mañana. Que se fije. Ellos son un poco así, poco comunicativos. De un segundo para el otro. Y están con un quilombo también, están con una guerra. Claro. Pero es un poco su característica. Nosotros estamos muy acostumbrados a charlar y hablar y preguntar. Tomamos un café, todos los ucranianos. ¿Qué ropa llevo? ¿Cuántos grados? Acá te dicen, mañana tenés que venir. Acá está. Chao. ¿Y pero cómo está el clima? Normal, te dicen. Normal. Normal. No bad. No bad. No mal. Acá está el papá de Pedro. Con ustedes, chicos. Bueno, primero que... Qué personaje. Sí. Gracias por recibirnos. Pedro es un nombre hermoso. Es el mejor nombre que podés haber elegido para un hijo. Tengo un hijo que se llama Pedro. Pero más allá de eso, estaba pensando que, mira, haciendo como un paralelismo con nuestra selección de fútbol, en el deporte hay momentos en donde se transforma en un unificador, que trasciende lo deportivo. Y me imagino que en un contexto como el que te va a tocar a vos atravesar, no es menor que consigan o no, por ejemplo, esa clasificación. Aunque no quieras, lo político te va a tocar en un punto o no. Bueno, sí. Si bien el deporte y la política no tienen nada que ver, el deporte al mismo tiempo tiene un valor representativo en la sociedad muy grande, ¿no? Lo sabemos muy bien. La gente se siente identificada. Es por eso que el deporte se busca para campañas y otras cosas. Entonces, si bien no tienen nada que ver, cuando le ganamos el 86 a los ingleses parecía que Maradona tenía la bandera de las Malvinas. Y creo que para un país que está tan golpeado, que está exigiendo en este momento la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos por un tema de fair play, si bien no tiene nada que ver, creo que se terminan mezclando, pisando, y creo que al fin y al cabo sería una alegría muy grande para todo el pueblo ucraniano. No es fácil el proceso, el camino, porque estamos hablando de deporte y estamos hablando de personas. Si bien buscamos rendimiento, no son máquinas. A diferencia de la Fórmula 1 o el TC2000, estos son personas. Entonces, cuando una persona tiene problemas evolutivos, emocionales, claramente su rendimiento varía. Esa fue también otra de las características por las cuales nosotros viajamos y tomamos esta decisión. No solamente para crecer profesionalmente en el área específica del rendimiento, sino también creyendo que podemos colaborar en la cuestión humana, en colaborar y buscando mediante diferentes estrategias, intentamos mantener la cabeza ocupada. Cuando la cabeza está desocupada, el vicio, es muy común que uno tenga tiempo para pensar. Entonces, hasta asado hemos hecho, con 10 grados bajo cero, con lo difícil que es conseguir carne y carbón. Pero el objetivo no era el asado, el objetivo era la previa, el post, el generar esa familia momentánea que son los equipos y saber de que se puede contar con el que tenemos al lado, que es un hombro. Leandro... Ese significado, eso, familia, equipo, todo, ahí está, como las paredes de las calles que vemos en la noticier, o sea, están pasando por una guerra. Están pasando por una guerra y realmente, esto es la primera vez que hubo Ucrania, pero estuve ocho meses trabajando con este equipo en República Checa. Yo todas las mañanas me despertaba y chequeaba las redes sociales y veía cómo salió Belgrano, Talleres, Atenas, Instituto. Y ellos se fijaban cuántos muertos, los ataques a la... Entonces, fue todo un tema. Lo primero que hice, hablé con el entrenador, preguntándole cómo él manejaba esa situación, si él hablaba o no con las jugadoras de este tema y con el staff. El coach, que es búlgaro, me dijo con el staff, con mis compañeros sí lo hablo, pero con las jugadoras no. Entonces, mi decisión fue, voy a respetarlo del entrenador y con las jugadoras no le voy a preguntar, no voy a tratar de herir ninguna susceptibilidad. Además, ninguno hablamos en el idioma original, todos hablamos en inglés, que no es nuestro idioma original. Cualquier palabra malentendida puede ser algo mal... Entonces, esperé, les mostré mi confianza, fui tratando de ganarme la confianza de ellas hasta que lo logré y solas me fueron contando y me mostraban imágenes como sus padres o sus casas estaban en escombros. Entonces, a partir de ahí es un conocimiento cada vez más fino y tratar de colaborar y saber. Y cuando el entrenador principal me dice, ¿qué pasa con esta jugadora que nos está rindiendo? Según tengo entendido, coach, además de los valores de fuerza, de amplitud, de movimiento y de estabilidad, anoche su mamá estuvo en un búnker. Y para ellos eso es como normal, como común. Entonces nosotros tratamos de decir, no es normal. No porque pase, es normal. Entonces, hay que tener en cuenta esos estímulos que a veces pueden, como decíamos, influenciar el mal rendimiento. ¡Qué historia, eh! Impresionante. Vas a volver cambiado, eh. Vas a ser más grande este tipo. Leandro, la verdad que es impresionante, admirable el entusiasmo y el compromiso con el que estás asumiendo este desafío. Te propongo una especie de juego. Imitanos reacciones de gente cuando vos le contás que te vas a ir a Ucrania. ¿Qué te dicen? Padres, amigos, allegados. Yo creo que la reacción es más grande que si fuese a trabajar en Barcelona con Messi directamente. Porque a Ucrania. ¡No! Vos estás loco. En algunos momentos de mi vida, la palabra loco era como un apodo. Siempre me dediqué al deporte, siempre fui muy enérgico, siempre muy activo. Entonces ahora dicen, bueno, ahora vale la pena ese apodo porque si había alguien que podía ir a Ucrania. Entonces tratamos de explicarle a cada uno de que si bien si Ucrania está en guerra, vamos a este lugar que les contamos y que para nosotros es una oportunidad laboral muy grande. Muy grande. Entonces va a ser un choque cultural muy grande. Vos decías, vas a volver cambiado. Sí, seguramente que vamos tomando un poco de los lugares que pasamos y que vamos dejando un poco de lo que nosotros somos como cultura. Pero bueno, en esta oportunidad lo vuelvo a recalcar, si bien es una experiencia muy difícil en Ucrania, al ya conocer las jugadoras, al conocer el staff, al conocer la situación en la que están, también me siento, no en la obligación, pero me gusta ayudar a ese equipo. Obviamente que me gustaría estar en el equipo argentino porque somos argentinos, pero no se dio la posibilidad y esta es otra y queremos ayudar. Hay un compromiso hacia ese grupo, como te decía, que es una pequeña familia y tratar de colaborar, tratar de que el deporte sea también, más allá que sea alto rendimiento y que el objetivo es ganar, 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 que sea un medio también sociabilizador. Qué bueno eso. Y en principio, Leandro, ¿por cuánto tiempo te vas? ¿Tenés ya una fecha, un plazo establecido en el contrato? ¿Tenés ya un plazo establecido en el contrato? Sí, los periodos son así. Se juegan ocho meses, nueve meses club y el resto de los meses selección. Ahora es cuando están terminando todas las ligas. Fíjate, no solamente en Europa, sino acá. Atenas está por jugar el play-out, Instituto va a jugar el play-off, se viene la finalización de los torneos. Ciudad Volley le ganó a UPCN. Allá también están terminando las ligas y empieza. Yo tengo un contrato por cinco meses que va hasta fines de septiembre, que es el último torneo de la clasificación olímpica y ya estamos hablando para darle continuidad al proyecto e inmediatamente el equipo Promete, que es con el que ya trabajé, la temporada siguiente, que empieza en octubre, vamos a hacer como local en Rumania, jugando la Liga Rumana y jugando la Champions League. De todos modos, ahí tengo un acuerdo especial que es cuando termine la clasificación olímpica de poder volverme dos semanas o tres, estoy trabajando por eso, para poder estar con Pedro. Volveré, me volveré a Europa, mi mujer todavía no va a poder ir con Pedro porque tendrá un mes y hay que esperar casi dos o tres meses y cuando Pedrito esté listo para viajar nos iremos a Rumania. Hay algo que me sorprendió en la nota, vos todo el tiempo hablás como no es viajo, viajo, es viajamos, viajamos nosotros. ¿Quiénes son ustedes tres? ¿Te referí en ese nosotros? Sí, hablo de nosotros tres pero siempre hablo en plural porque estoy, mi especialidad son los deportes de equipo. Entonces, está el chip muy puesto, realmente no es una frase hecha, nadie es más importante que todos nosotros juntos y cuando creo que aprender a trabajar en equipo es algo de lo más difícil que hay, en la universidad nos enseñan la parte técnica de cada profesión pero no nos enseñan a trabajar en equipo que nos cuesta muchísimo y por eso trato de decir nosotros porque también me siento que soy parte de un equipo. Qué lindo Leandro, Manuel te saluda. Es un grosor. Hablas súper bien y la verdad que transmití un montón de cosas de atrapante escucharte. Cautivas exactamente. ¿Cómo vas a hacer con el ucraniano y este inglés intermedio que no es lengua materna ni tuyo ni de ellas? Bueno, en ucraniano sé creo que cuatro o cinco palabras nada más que son las buen día, buenas tardes, hola y nada más. el inglés es el idioma que radica en los deportes a nivel mundial incluso en la ACB de básquetbol podés ir a ver un entrenamiento como Metocomé del Real Madrid del Barcelona del Valencia y hablan en inglés. ¿Por qué? Porque los integrantes de los 14 de los 16 jugadores son de 10 nacionalidades diferentes. El mismo Europa, Europa del Este tiene muchos tipos de idiomas. Entonces es el inglés el que reina. Una característica muy particular es que la manager que es una ex jugadora muy muy grosa fue quien era la capitana de aquel equipo que jugó en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta. Ella jugó tres años en Brasil en Sao Caetano y en Sao Paulo. Entonces con ella puedo hablar portugués. Entonces eso es un poquito como que en cierto punto en un momento porque estás todo el día con ese cassette. Yo tengo la suerte que vuelvo a casa y está Eva esperándome charlamos vemos programas argentinos o sea ni prendemos la tele ni de República Checa ni de Ucrania porque no entendemos nada. Entonces tratamos de consumir cosas acá pero sí es todo en inglés pero a la larga es un inglés muy de los equipos ¿no es cierto? Porque son todos de diferentes lugares y te terminas entendiendo entonces está bueno. Obviamente que alguna palabra decimos en ucraniano y ellos ya algunas palabras dicen en español por bueno imagínate que estábamos en pleno mundial de fútbol y todo esto les despertó mucha tensión mucha intriga todo lo que tiene que ver con este país que no conocen que estamos muy lejos ¿viste? Estamos muy lejos La inflación ¿te escuchan? ¿no le querés preguntar? ¿Qué haces loco? ¿Cómo andas? Vos sabés que recién te mandó mensaje que apareció en la pantalla mientras estabas hablando Susana tu teacher de inglés en la secundaria te mandaba un beso gigante y que te decía muchísima suerte y que dice que sos la única persona que se puede animar a hacer eso Contanos una cosa independientemente de la pasión que irradías con todo lo del deporte que dijiste recién lo del deporte lo de la actividad en equipo que verdaderamente es magnífico lo que dijiste por ahí vos en algún momento vas a tener que estar solo en algún momento te va a tocar volverte al departamento al hotel donde estés ¿te da un poquito de cuiki o no? Por la guerra digo Bueno, sí sí pero yo tengo un dicho muy popular pero que es casi mi frase de cabecera que se dice erra el que patea entonces sí, sí, sí ahí seguramente que algo puede pasar algo pero si me quedo sentado aquí en Córdoba haciendo lo mismo que dices esta oportunidad no va a aparecer y yo creo que esto es en cierto punto es un escalón más dentro de lo que es la carrera deportiva que dentro de mi vida es algo de lo principal que he planeado y lo tengo como armado como planificado como estudiado entonces si yo sueño con algún día de trabajar en la NBA como sueño mucho si sueño con ir a un Juego Olímpico si sueño con trabajar en el Barcelona o en el Real Madrid si me quedo acá en Córdoba Pancho en casa no me van a llamar hay que ir hay que gastar zapatillas hay que ensuciar pantalones hay que estar ahí y a veces hay que hasta pasarla mal y el deporte nosotros estamos acostumbrados lo dice Guardiola lo dicen todos el 99% las veces perdés quizás el 1 ganás y hay muchas personas que nunca ganan entonces es más o menos similar lo vemos como la vida como el deporte a veces te toca ganar a veces te toca perder en esa que esté solo en esa que esté triste y bueno si es una situación bien complicada obviamente que la familia no lo toma con la sonrisa que lo tomo yo y que tenemos nuestras ciertas precauciones pero es parte de esta posibilidad ¿no es cierto? viene con estos condimentos y no las podemos cambiar no las podemos cambiar así es como están dados o lo tomamos o lo dejamos y bueno te vuelvo a repetir gracias a Eva a mi esposa y a todo el trabajo anterior y a muchos colegas y amigos y a soporte y en esos momentos que estás mal de esa gente que está ahí como es mi gran maestro Mario Di Santo que en esos momentos donde uno dice bueno chao listo esto lo dejo esto lo cambio y sin embargo no 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 la vida es así la vida es así y bueno cuando me pase eso llegaré a casa llamaré por teléfono no soy muy de hablar por teléfono pongo un poco de música ayer me compré 10 kilos de hierba para no quedarme sin hierba porque no creo que llegue ayer le envío a domicilio en Francia llegaba pero acá va a estar complicado entonces bueno justo acá estoy con tres colegas y ya estamos armando la posibilidad de hacer cursos desde acá y de allá y desde acá combinado lea el profe Mario Di Santo la idea es sacarle jugo a las nueces siempre de lo que de la posibilidad que tenemos sacarle el máximo de provecho entonces esta posibilidad no la podíamos dejar pasar y siento lo dije hoy en una nota que me hicieron en la voz siento que no es una representación de Argentina también es una representación de Córdoba y estoy muy feliz porque atrás atrás mío yo voy como representante de Córdoba pero hay gente que está más capacitada gente que se está preparando hay mucha gente que hizo mucho por el deporte y bueno hoy nos tocó el turno de ir a mostrar un poco cuáles son nuestros modelos de entrenamiento en estos países tan avanzados Lea para cerrar te voy a aprovecharte te voy a usar ya que hablás tan lindo porque a esta hora hay muchas familias y muchos chicos que nos ven y la verdad es que a veces nos cuesta que entiendan por qué los papás y las mamás queremos tanto que hagan deporte y no solo desde lo físico me parece que hoy hiciste como un resaltado de aquellas cosas importantes que necesitamos aprender en la socialización del deporte nos ayudas a que entiendan por qué queremos que hagan deporte y no estoy hablando de jugar en las grandes ligas estoy hablando del deporte cotidiano de todos los días para ir y jugar con amigos Bueno está buenísima la pregunta y es un poco en la tarea que nos sentimos que tenemos que trabajar nosotros los colegas los profes de educación física en la última pandemia que fue algo muy grave para todo el mundo nos sentimos excluidos dentro de lo que es el aparato médico ¿no es cierto? creemos que somos parte de ese aparato que la mejor forma de prevenir las enfermedades crónicas es mediante la actividad física la actividad física es la píldora del siglo XXI entonces creo que interdisciplinariamente tenemos que recuperar ese lugar que perdimos dentro de esta parte médica y a nivel formativo a nivel de edades tempranas creo que el deporte es un medio sociabilizador y que sirve para el desarrollo de los jóvenes y las jóvenes y ahí lo charlo siempre con los colegas con los amigos con los profes que trabajan en esas categorías que a veces siempre nos vuelve loco la punta de la pirámide el alto rendimiento pero como decías vos no todos van a ser Ginóbil no todos van a ser Campazo y siempre les digo coach profes entrenadores tratemos a todos por igual porque el gordito que está entrenando ahí y que le cuesta ese va a ser el intendente el otro que se siente que no quiere jugar ese va a ser el director de la escuela si su experiencia es negativa con la educación física si su experiencia es negativa con el deporte cuando sea gobernador cuando sea el profe de la escuela el deporte no va a tener lugar porque fue un lugar donde fueron maltratados donde no se sintieron cómodos entonces creo que el deporte tiene que ser un medio en el cual cada uno se debe sentir cómodo tenemos que usarlo como medio para desarrollar y me parece que es buenísimo y en esto quiero festejar el crecimiento del deporte femenino quiero festejar incluso personalmente tomé la decisión de volver al femenino porque creo que tengo mucho por seguir aprendiendo y celebro que en Argentina y que en Córdoba las instituciones cada vez le están dando más importancia al entrenamiento de las chicas cuando yo tengo 41 años pero cuando tenía 10 las chicas jugaban en Barrio Empalme en Barrio Maipú con nosotros y a los 10 años le decían te tenés que buscar otro deporte porque no hay más básquet femenino se terminó el juego se te terminó el dulce de leche ahora andá a buscar hace natación pero yo quiero jugar no, tenés que ir a hacer otro deporte entonces festejo eso y creo que que si bien la competencia es en las edades mayores y muchos van a llegar y personalmente me dedico al rendimiento me dedico al rendimiento tenemos que entender que en edades de formación el deporte es un medio para sociabilizar y que nos puede servir muchísimo entonces nada tenemos que seguir con eso de hecho hoy estamos en el polideportivo Ceruti que es uno de los escudos del deporte en Córdoba y festejo porque cada vez haya más playones cada vez haya más profes y repito hoy me voy yo a Ucrania pero atrás mío hay un montón de profes de playones que están dentro de las villas que están trabajando con los jóvenes entonces en cierto punto este premio es de todos bueno habló tanto en plural que para despedir los profes los compañeros de él anda juntate con ellos vengan le hicieron la gamba por si hacía falta para seguimos hacer una demostración querían que yo les explique cómo se saca y todas esas cosas que genial Juan Castillo Pablo Priotti Freddy Bustos hola profes y Freddy Bustos un gran preparador físico acá en Ceruti todos los títulos que ven de Atenas acá era el emperador Freddy grande Leandro a donde vayas te vamos a seguir si claro que hermoso la cantidad de mensajes de alumnos tuyos de amigos de gente que manda mensajes que dice inspiró a mis hijos bueno una comunidad que te quiere un montón y ahora te conocemos mucho más así que gracias por habernos contado todo esto y haber compartido tu experiencia con nosotros de verdad gracias gracias Leo